Muy bien amigos de Neorama, tengo el gusto de estar con José Octavio I, que él se va a presentar ya en el Vive Latino, ya estamos a unos cuantos días, estamos como a 5 o 6 días de estas presentaciones de este festival que es el más importante en México, que es el Festival del Vive Latino. ¿Es tu primera vez en el Vive Latino? Es la primera vez, nos vamos a estar presentando el domingo 18 a las 12.15 en la Carta Intolerante. Ah, muy bien. Y tú estás manejando este material que me decías que es rock folk, pero que lo estás haciendo más eléctrico que acústico. Sí, ahora ya quitamos la guitarra acústica en este nuevo material. Pude trabajar con dos productores muy importantes, Phil Vinal, que es productor de Soé, de Enjambre, de muchas bandas, y con Luis Humberto Navejas, de Enjambre, como productor también. Y esto nos llevó a eliminar la guitarra acústica, a hacerlo un poquito más potente, con más punk, pero sigue teniendo esos tintes del folk, porque las canciones son mías de todos modos. Ajá. Entonces, ¿tú haces un rock folk que tiene esta cuestión entre country y electrónico, quizás un poquito hard rock en un momento dado? Ajá. No en todas las canciones, en algunas, en un par de canciones, sí hay esa distorsión, esas guitarras potentes eléctricas. Ajá, ok. Pero la mayoría de las canciones, o todas las canciones son en español. Todas son en español. ¿Cuáles son las inquietudes o preocupaciones en tus canciones? Mira, por ejemplo, una canción del primer EP, de Dimensidad en el alma, que se llama Día Normal, que esa ya ha estado sonando en varias radios de la República. Esa canción habla de hacer algo bueno en un día normal, como es hoy, como ayer, como mañana, ¿no? Claro, claro. No necesitamos esperarnos a ser, este, Juan Camané, o el presidente de México, o el rockstar más famoso. O el Mesías. O el Mesías. Podemos hacerlo hoy, en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, o sea, lo que sea que te dediques, tú te relacionas con personas. Entonces, haz de esa manera, yo pienso, es mi opinión, podemos afectar esta sociedad en un día normal. Mis canciones hablan de pensamientos, de experiencias, de consejos, incluso, normales. O sea, que la gente puede identificarse rápido, aunque no está tratando de descifrar o cosas por el estilo. Mis canciones letras son muy sencillas, que dicen un mensaje específico, ¿no? Ah, ok, ok. Con una moraleja igual, específica. Sí, no todo el tiempo, pero muchas sí. Ah, ok, ok. En este sentido, tus preocupaciones siempre tienden, o tus inquietudes, tienden a que el ser humano mejore. Claro, sí, sí, creo que todos los mensajes son positivos, de alguna forma. Sí, sí, y si es que hay... O sea, que tú sigues manteniendo los valores de la bondad, de la generosidad, del colectivo, ¿este tipo de valores? Sí, definitivamente, definitivamente. Este material que vas a presentar en el Vive Latino, dentro de tus grabaciones, ¿cuál es el tercero, el segundo? Es el segundo material, sale bajo el sello de Intolerancia, lo estaremos presentando ese día, va a estar disponible en físico. Después estará en tiendas, en Mix Up y Sambles. Perdón, se me fue la pregunta. Sí, sí, ¿qué número era, no? Ah, es el segundo. El segundo. ¿Y cuántas canciones contiene? Esta es una edición especial que trae dos discos. Hicimos la separación así, porque incluye el primer EP, Inensidad en el alma, con dos bonus tracks. Entonces, es un total de seis canciones ahí en el primer disco. Los bonus tracks son en vivo, de un concierto que tuvimos en el Teatro Morelos en Aguascalientes. Con un invitado que fue Rafa Nabejas, de Enjambre, y el otro fue José Manuel Aguilera, de La Barranca. Y el segundo disco, que se llama Tempestad, incluye cinco temas nuevos, inéditos, que es solo el lado A de Tempestad, el disco completo que sacaremos más adelante en el año. En el año latino. Y tu presentación va a tener estas dos, va a ser un playlist de las dos grabaciones. Sí, no completo, pero sí casi todo, porque estaríamos dando un show de media hora, entonces tiene que ser rápido y conciso. Ah, ok. Lo mejor, lo más granado que tú consideres que es lo que más te representa a ti como músico, cantautor. Claro, definitivamente. Y tendremos por ahí de invitado en una de las canciones a Luis Humberto Nabejas, de Enjambre. Ah, mira qué padre. Esta propuesta de ser, bueno, el festival del Vive Latino se ha caracterizado por hacer una propuesta de diversidad musical. En tu caso, esto es lo que tú estás aportando, una diversidad musical. ¿Por qué Rock Folk? Pues, creo que han sido mis influencias y me gusta mucho. O sea, cuando hago alguna canción, pues tiene que gustarme. Hay canciones que he hecho que digo, no, esta no me gusta ni para qué la toco, ¿no? Entonces, ¿por qué Rock Folk? Porque es algo que me apasiona, que me gusta, que me llena y son los estilos que más me han marcado en mi vida. Y que parecería también que es una música ya agotada, ¿no? Sí, aunque, o sea, creo que si te vas al rock, pues hay muchísimas bandas buenas, ¿no? Muchas, muchas. Entonces, hay que darle un pequeño toque diferente para que la gente pueda voltear un poquito, ¿no? Pero sí hay un resurgimiento del Rock Folk, ¿no? Sí, sí, hay bandas que han estado saliendo, se han estado usando últimamente instrumentos como, no sé, el banjo, la mandolina, cosas por el estilo. En mi caso yo no uso eso, pero, por ejemplo, sí tengo, en este último material metí tres canciones con violines y chelos. Entonces, ahí le dan el toque orgánico también. Ah, muy bien, muy bien. También en el Rock Folk se da mucho hacer denuncias. ¿En tu caso existe esto? ¿Denuncias? ¿Como en contra del gobierno? Pues sí, sí, ¿o qué? No del gobierno como tal, pero sí del sistema. Ah, no realmente. Yo pienso que, o sea, los sistemas hasta cierto punto son buenos porque crean cierto orden y límites en la sociedad, pero creo que el mensaje que yo quiero dar es que nosotros somos el cambio, nosotros mismos en donde nos movemos, no el sistema como tal, ¿no? Entonces, si hacemos muchos cambios pequeños con personas, entonces sí puede ver en nuestra sociedad afectada. Ah, ok, ok. ¿Cuál es tu expectativa de esta presentación que vas a tener el próximo domingo, domingo 18? Pues mira, que la gente que esté ahí, sean diez o sean mil o sean los que sean, se pueden llevar un mensaje y un tiempo chido, ¿no? Con esta música que vamos a hacer. Que la disfruten, que la compartan contigo mismo. Claro. Oye, ¿y tus redes para seguirte? Que estoy en Facebook, en Instagram y en YouTube como José Octavio I, todo con letra y seguido, y en Twitter como José Octavio y Número Romano. Ah, Número Romano. Perfecto. Muy bien, José Octavio I, pues te agradezco mucho para Neorama, estas tus impresiones ya rumbo al Vive Latino, ya estamos a unos cuantos días y te auguro mucho éxito. Muchas gracias, es un placer platicar contigo. Gracias.